¿Cuáles fueron los puntos más importantes que se abordaron en la reunión? Todos los puntos para el monitoreo son importantes. La preocupación que nosotros tenemos, hicimos los planteos, el ESMATA y la UOM que tenemos suspendido, tenemos despido, los gremios industriales, la testile. Vamos a acompañar todo lo que da el gobierno con el tema de los fondos buitres. Nosotros estamos preocupados, nosotros queremos que este tema entendamos que de alguna forma lo van a tener que arreglar. Tanto los fondos buitres van a tener que ceder como queremos que el gobierno también van a tener que arreglarlo porque esto nos perjudica a todo el movimiento obrero, a todos los trabajadores. Yo siempre digo, cuando estamos entre los compañeros, yo te digo mil pesos a vos. Sí, me dice, pero si vamos a matar nos lo cobrás, le digo. Así que vamos a arreglar, a ver cómo te lo puedo pagar. Yo creo que esto tiene que ser lo mismo. Esta CGT la semana que viene va a pedir una reunión con el gobierno, con lo que sea necesario, y vamos a plantear nuevamente este tema que a nosotros nos preocupa mucho. Este tema por ahora lo tiene que resolver el gobierno. Después hablaremos con los diputados para el Frente de la Auditoria y les llevaremos la inquietud que queremos que una vez por todas se reforme la tablita de machinea, que es una tabla que deforma lo que es pagar impuestos. Vamos a esperar si hay novedades, si nos da la audiencia, y después analizaremos qué es lo que hacemos. Si hoy lo que vamos a hacer sería una aventura y ser de mi parte, no ser realista conmigo mismo. La CGT que yo presido, bueno, acá estuvieron todos los consejeros directivos. Somos prudentes, somos pacientes, pero cuando tenemos que reclamar, vamos a reclamar con la fuerza que tiene que reclamar el gobierno. Gracias, Víctor.